¡Suscríbete al canal! ¿Piedra, papel o tijera? Venga, ¿piedra, papel o tijera? Uy, has perdido. Vaya puta mierda de juego. En la vida real te meto las tijeras por el culo y a ti te doy la chepa con la piedra, así de claro. Empezamos con el tuyo. ¿Qué tienes? Pues no lo sé, pero mira, es un antisistema, pero bien que tiene su perfil en las redes sociales. El incoherente, mira. Yo le daba de hostias. Por favor, pensemos en algo que no sea delito. Se le revista la basura, como en CSI. Delito. ¿Así? Oye, si tuviera un amante... Pues eso está chupado. No, por ahí no. Por ahí no, si no tienes ni puta idea de lo que voy a decir. Que no vamos a contratar a ninguna prostituta, Hipólito. Yo no iba a decir eso. ¿Qué ibas a decir? Pues ahora no lo digo. Se me está ocurriendo algo. Se me está ocurriendo algo. 24 de febrero, solo en Fines.